Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar una build sin ningún tipo de DLC, en este caso con el talento de ex-presidente. Bienvenidos a mis amigas a este talento que sinceramente lo he estado testeando últimamente y me ha parecido bastante bien, bastante nice. Y os traigo una build para toda esa gente que no tenga ningún tipo de DLC y que podáis jugar con una build de ex-presidente bastante decente y yo creo que os va a volar bastante. Es una build, diría, bastante común pero con armas que normalmente no se tocan mucho, así que, bueno, por lo menos yo no las toco mucho. Así que nada, espero que os guste el vídeo y recordad darle like, suscribiros para más pedidos por el canal y podéis apoyar así el canal. Y recordad que abajo en la descripción tenéis el canal de directos donde estamos haciendo directos todos los días, lo tenéis abajo en la descripción. Y nada más, amigos y amigas, os dejo con el vídeo. Así que let's fucking go. Y bien, amigos y amigas, aquí os presento esta build con ex-presidente que sinceramente me parece un talento que está bastante guay, me parece un talento bastante curioso. Y que sobre todo me molan los talentos que, por así decirlo, dan como ventajas a la gente o se beneficia mucho la gente que sea un poco más agresiva en el juego. Que ojo, agresivo no es imprudente, como bien dice Jesús, así que tenerlo en cuenta, no seáis como pollos sin cabeza, así que nada. Os voy a traer esta build, que sinceramente es una build en todas las habilidades y tal, es muy normativa de ex-presidente. Pero también os quiero traer un vídeo de varias builds sin DLC y en la cual incluiré una build un poco más extraña, por así decirlo, de ex-presidente. Y yo creo que os va a molar mucho, así que ya sabéis, si queréis ese vídeo, pues darle like y suscribiros. Y empecemos con la arma principal, que es ni más ni menos que las Type Writer Duales, las Chicago Type Writer. Son armas que sinceramente, bueno, las duales en general le vienen muy bien a ex-presidente, ya que las duales suelen, es cierto, ciertas armas, suelen tener bastante DPS. Y eso suele venir bastante bien a la hora de poder pillar un poco más de vida. Que por si no sabéis cómo va el talento, os lo voy a resumir súper rápido, ¿vale? Súper sencillo, el resumen es básicamente matamos, ganamos, acumulamos como una especie de vida. Que cuando perdamos nuestra armadura, recuperaremos esa vida que hayamos ganado. Es un resumen bastante rápido, sencillo, para eso tenéis el vídeo de Jesús LV, que, bueno, lo recomiendo bastante, chavales. Es un creador de contenido bastante guay y que explica muy bien los talentos. Está en inglés, pero es un titulado al español, así que os lo recomiendo que lo veáis. Y nada más, vamos a empezar con estas modificaciones de la Chicago Type Writer. Que es ni más ni menos que el cañón largo. Llevamos de boquilla supresor de Bigger the Better. Llevamos mejora de precisión. Llevamos de guardamanos la empuñadura vertical discreta. Y no llevamos absolutamente nada más. Y luego a la hora de ir con la secundaria, que es ni más ni menos que la para. Un arma que sinceramente me encanta. Sobre todo me gusta con las paras duales. Pero en este caso la paranormal también es una buena arma. Bastante buena para usar. Y la llevamos con supresor de Bigger the Better. Llevamos mejora de precisión. Llevamos guardamanos con riel. No llevamos ningún accesorio. No llevamos ningún tipo de empuñadura. Aunque podéis llevar si queréis alguno. Pero realmente no os recomiendo. No os recomiendo que llevéis, por ejemplo, la card de francotirador. Y ya todos estos son de DLC. Y este, pues bueno, va a dar estabilidad. Pero ya estamos enciendo estabilidad, cosa que es absurdo. Así que, no sé, no os lo recomiendo. Sinceramente, es gastar puntos a lo tonto. Ya sabéis que con este tipo de bull sin DLC. Lo que intento hacer es que no haya muchas modificaciones. O poner las modificaciones, algunas modificaciones que sean muy obvias. O que no tengan sentido ponerlas. Porque ya tenemos, por ejemplo, en este caso, el 100% de estabilidad. Pues lo que suelo hacer es decir. No, no os lo voy a dejar. Y simplemente, pues, ya está. ¿Vale? Entonces, aquí en mecanismo no llamamos nada porque es de DLC. Llevamos el gas cargador SCAR tácticos. Por el hecho de 4 más de capacidad. Realmente son 4 más de capacidad. Si vais justos de modificaciones, pasar olímpicamente del cargador. Porque realmente para 4 balas no tiene sentido. Solamente cambia, pues, estéticamente y 4 balas más. No tiene sentido. Lo que sí que os recomiendo es esto, ¿vale? El hecho de quitarnos un poco de ocultación. Ya sabéis, vamos con la ocultación justa. 23 de ocultación para poder tener críticos. Así que no os recomiendo que os pongáis el cargador este. Para eso os ponéis el cargador card táctico que os da lo mismo. Pero sí, bueno. Bueno, os da 4 menos de cargador. Pero no os quita ocultación. Sinceramente. Yo es lo que os recomiendo. En este caso de mira no llamamos absolutamente nada más. Considero que la mira de la para tampoco es tan mala. Hay peores, sinceramente. Y hay mejores, obviamente. Pero bueno. Si queréis poner una mira, pues bueno. Tendrías que modificar un poco. Sacar algunos puntos de visibilidad. En este caso, pues lo que podéis hacer es poner, si queréis, la arma principal. Con la mejora de ocultación. Y entonces ya podéis poner una mira a esta arma. Pero no es del todo necesario. En culata llevaremos la culata shorter dan short. Y como estáis viendo, pues nos quita esta habilidad. Pero realmente no nos importa. Porque seguimos llevando al 100% de estabilidad. Y por último, de mecanismos. Llevamos los superiores exóticos. Que nos da esta habilidad. Se supone que, bueno. Nos da la estabilidad que nos quita la culata shorter. La verdad es que por ese aspecto está bastante bien hecho. Y nos da, en este caso, uno más de daño. Que, oye, nunca viene mal. Y nada más, amigos y amigas. Estas serían las armas principales. Llevaremos de armadura la protección corporal del chaleco antiguo a las ligero. Ya que los chalecos... No os recomiendo que llevéis cosas que no sean ni este chaleco ligero. Ni sin protección. Por lo menos en mi opinión. Ya que depende bastante también de la regeneración que podamos llegar. Así que yo os recomiendo que si vais a hacer alguna build con el presidente. Lo primero que hagáis es chaleco antiguo a las ligero. Y sin protección. O sin protección, mejor dicho. Podéis hacerlo full esquiva. O podéis hacerlo con un poquito de armadura. Yo es mi opinión. La verdad. En mi opinión, esta es mi opinión. Yo en este caso, en esta build, llevamos chaleco antiguo a las ligero. La otra build que os voy a enseñar. También será con ocultación. Será full esquiva. Así que si queréis el vídeo, pues ya sabéis, dadle a like y suscribiros. Botiquinete, preciosos, siglos como desplegables. Llevaremos de cuerpo a cuerpo, obviamente, los nudiota cero electrónicos. Bueno, eléctricos. Perdón, siempre digo electrónicos con los nudiota cero. No sé qué me pasa. De arrojadizas y nada, las aturdidoras. Podéis llevar otra cosa si queréis. Pero realmente es lo mejor. Es literalmente la mejor arrojadiza. A no ser que tengáis algún talento. Como puede ser sicario, hacker o cualquiera que tenga una arrojadiza específica. Llevaremos, obviamente, talento. Que no lo veis, pero llevo expresidente. Y llevamos de habilidades estas de aquí. Llevamos medio combatiente básico. Urgencia médica básico. Estimulantes en ace. Llevamos doble joker con amistad forzada básico. Joker básico, cómplices en ace. Dominador en ace. Para llevar doble joker. Ya sabéis, el tema del agro. Viene bastante bien. En este caso, más el silenciador va a afectar bastante realmente el hecho de... No solo llevamos silenciador, con lo cual... Bueno, ya sabéis que los silenciadores están rotísimos en este juego, ¿vale? No solo notan cosas, sino que encima hacen que tengamos menos agro de los enemigos. Que se centren menos en nosotros. Si encima llevamos la rama de fantasma, ilusiones ópticas, más encima tener de joker cerca. Lo que va a hacer es que prácticamente no nos hagan mucho agro dentro de lo que cabe. Llevamos pulso firme en básico. En el matón llevamos resiliencia básico, intransigente en ace para poder llegar a 70 de armadura. Llevamos dominio rápido en ace para los escudos. Implacable básico, porque es... Implacable es una habilidad que funciona muy bien en general con el presidente. Carroñero básico. Llevamos en técnico, pues lo típico, ya sabéis. Expertos en herramientas porque sobra. Realmente lo podéis poner donde vosotros queráis. Mano firme en ace. Palibre en ace. Listo para hacer en básico. Periciar cuerpo mano en ace. Esto básicamente lo que hace es que el 90% de los disparos vayan a la cabeza. ¿Y eso? Perfecto. Sobre todo para la gente que no sabe apuntar como yo. Llevamos velocista básico. Bolsillos ocultos en ace para poder... Para que no nos quite ocultación el llevar el chaleco ligero. Llevamos segundas oportunidades básico. Usos ópticas en ace para el tema de la ocultación. Encima llevamos también el profesional en ace para que nos den más estabilidad y más precisión con las armas con silenciador. Y golpe bajo en ace que es por eso que llevamos a 23 de ocultación para que podamos tener 30% de críticos. ¿Vale? Aquí. Este es el causante de que podamos tener críticos. Que es el golpe bajo en ace básicamente. Y en fugitivo pues llevamos lo típico cuando llevamos armas duales. Equilibrio básico. Ejército de dos en ace. Y luego pues nueve vidas en ace porque bueno. Es sinceramente una habilidad que si tienes cuatro habilidades, cuatro puntos de sobra. Es una muy buena opción sinceramente. Ya que pues te aseguras que si caes una vez pues no vayas a la siguiente custodia. En caso de que estés jugando en la máxima dificultad one down. Pero bueno te da una vida más que siempre viene bastante bien. Amigos y amigas os voy a dejar con un gameplay. Así que nada más. Siempre me pedís gameplays en los vídeos de builds. Así que aquí os lo traigo. Así que recordad. Like, suscribiros y pasaros por el grupo de Discord que estamos dando un traje exclusivo. Soy Dinax. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!